Deuteronomio, mis hermanos. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 21. Praise the Lord. Laura, tienes razón. Hay una dulce presencia del Señor en esta mañana. Se ha dejado sentir de unas maneras muy preciosas. Deuteronomio 1, 21. Por el momento, solo este versículo, pero hay tesoros encerrados a veces en los paquetes más humildes y sencillos que encontramos en las Escrituras. Y hoy no es una excepción. Declara la palabra. Mira. Jehová, tu Dios, te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas. No temas. Ni desmayes. Aquí el pueblo de Israel está llegando a Holdán, después de cuarenta años en el desierto. Y Moisés, en este mensaje profético, le está recontando a los hijos de los que perecieron en el desierto, por qué se tardaron cuarenta años en llegar aquí. O sea, todo el libro de Deuteronomio es como si fuera un recontar de las proezas del Señor. Y preparar esta generación, esta generación de los hijos que perecieron para la nueva realidad de la tierra que el Señor le había prometido a sus padres. Ahora, para entregarlo a ellos. Y en una serie de mensajes proféticos que nosotros conocemos como el libro de Deuteronomio, comenzando con este capítulo, el Señor le explica por qué se tardaron ellos cuarenta años en llegar aquí. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué es importante conocer de nuestros antepasados? Y no solamente de nuestros antepasados, pero aún de nosotros, si es que queremos conquistar la tierra que el Señor nos ha prometido. Ahí están ellos. Y Moisés le explica por qué se tardaron nuestros padres, por qué nos tardamos cuarenta años en llegar aquí. El Señor con manos fuertes sacó a sus padres de Egipto y los trajo hasta este lugar, la tierra que Dios le había prometido. Solo esperando que el pueblo de Dios suba y lo conquiste. Y a pesar, a pesar de lo que Dios había hecho por ellos, a pesar de la promesa que Dios le había hecho, aún con Dios delante de ellos como estuvo en el desierto, cuando sus padres no entraron. Ellos fueron detenidos y derrotados. No por los amorreos o los cananitas, pero por unos enemigos mucho más peligrosos. Y en esta mañana, nosotros nos vamos a dedicar a conocer estos enemigos. Dos mil quinientos años atrás, un filósofo chino, Sun Tzu, que era un general y un filósofo del arte de la guerra, escribió un libro titulado así, El arte de la guerra. Un libro que todavía, hoy día, se lee en las academias militares de los Estados Unidos y otros países. Todavía estudian este libro de Sun Tzu. Y uno de los primeros principios de este libro, uno de los principios fundamentales de este libro es este, conozca a su enemigo. Conozca a su enemigo. Desafortunadamente, tal vez afortunadamente, es la única razón porque el Señor me da, me da la credibilidad aún de tratar de compartir este mensaje esta mañana. Son enemigos que yo he conocido. Acerca. Es más, la ironía es que aún preparando este mensaje esta mañana que le estoy compartiendo, la ironía es que tuve que tener roces con estos enemigos. Peligrosos. Ellos no fueron derrotados por los amorreos. Ellos no fueron derrotados por los gananitas. sino por el temor y el desánimo. El temor y el desánimo. Declara la palabra de nuevo. Mira Jehová, tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres te ha dicho, no temas. La palabra hebrea ahí es yare, ni desmayes. La palabra hebrea ahí es jazaz. ¿Por qué es importante? Dios sabe, sería, no sería muy sabio tratar de impresionarlo con mi hebreo. es suficiente luchar con el español en esta mañana que tratar de montarme sobre el hebreo. Pero ahí vamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué es importante aquí? ¿Por qué es importante aquí? Estas palabras, no temas, yare, ni desmayes, jazaz. Ustedes han visto en muchas otras ocasiones, no temas, ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas, ni desmayes. Yare y jazaz. Interesante. Aparecen juntos, estos dos verbos hebreos, aparecen en el mismo versículo, aparecen juntos en las escrituras, no menos de 17 veces. ¿No es asombroso eso? Aparecen juntos en la misma escritura 17 veces. No siempre se traducen como temor o desmayar, pero si aparecen muchísimas veces en el Antiguo Testamento, pero por primera vez aquí. La primera vez en que vemos en la escritura a Yare y a jazaz juntos es aquí. Ahora, yo no sé de usted, mi hermano, pero si yo veo que las escrituras repiten algo tantas veces, por algo será. Si una y otra vez en el libro de Deuteronomio, en el libro de Primera de Crónicas, en el libro de Primera Samuel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, en el libro de Isaías, en el libro de Malaquías, regado por todo el Antiguo Testamento, si aparecen estas dos palabras juntos como un pensamiento tantas veces, por algo será. Algo el Espíritu Santo está tratando de comunicar a su pueblo. No temas y haré. Y se traduce temor, terror, susto, aún en el estado de estar atónito o perplejo, ni desmayes. En muchas maneras, la Reina Valera traduce esa palabra muy poéticamente y muy apropiadamente. Cuando uno cuando en el español no de domingo, el español común y corriente, cuando hablamos que alguien se ha desmayado, que pensamos. ¿Verdad? Pierde la conciencia, pierde los sentidos y alguien lo tiene que cargar. ¿Verdad? ¿Verdad? Very, very close. Muy cercano. Ni desmayes. En inglés, cuando se traduce esa palabra al inglés, es interesante la palabra que usan a traducirlo. Shattered. Shattered. Wow. Shattered. O sea, hacerse pedazos, desmoronado, deshecho, dejar pasmado. O como otra concordancia lo traduce, y esto sí es interesante, es perder perder la capacidad de ganar. Perder las fuerzas. Perder la capacidad del éxito. Perder valor. Perder ánimo. O en otras palabras, desánimo. en inglés, la nueva versión internacional en inglés, NIV, traduce esa palabra discouraged, desánimo, y por lo tanto, en este mensaje, yo creo que esa palabra comunica muy bien, creo que el mensaje que creo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir en esta mañana. Desánimo, un estado de desmayo o de desánimo, de jazaz, en un estado de jazaz, uno se paraliza, se paraliza nuestra capacidad aún de soñar. O sea, nuestros sueños se hacen burbujas y se revientan en el aire. Se pierde nuestra capacidad de anticipar nada bueno. Nuestros sueños se hacen pedazos, se desmoronan. Temor, miedo, terror, asombro, y luego sigue jazaz. El estado de y si nada de eso es suficiente como decimos en el barrio friquial se uno. congelarse uno. Primero te aterrorizas y luego te friqueas en esa orden. Y hermano, cuando pensamos bien, no temas ni desmayes, no yaré, no jazaz, evítalo, no es natural. Piensa bien, es natural. Aparte de la intervención de Dios, el estado natural del ser humano es el temor y el desánimo. Ese es nuestro estado natural. Interesante, la primera vez que vemos a yaré, este verbo hebreo y aún que se mencione el temor en las escrituras, la primera vez que nos encontramos con esta palabra yaré y aún la palabra temor es en el vuelto de Edén en Génesis capítulo 3 versículo 10. Génesis capítulo 3 versículo 10. Por primera vez se presenta el yaré a la raza humana en el jardín en el huerto de Edén y él o sea Adán respondió oí tu voz en el huerto y tuve yaré y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí después de la caída mis hermanos al perder la vista de Dios que podemos ver al perder la vista de Dios Adán se encuentra desnudo se ve desnudo por primera vez no el estado mis hermanos de andar sin ropa sino el estado de ser indefenso se sintió por primera vez sin cobertura abierto a los elementos frágil vergonzoso y Dios le pregunta interesantemente ¿y quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿y quién te dijo que tú estabas y quién te dijo a ti si tú estabas? porque Dios es nuestra cobertura es nuestra cobertura al perder la vista de Dios y lo que somos con Él y a través de Él ¿qué queda? ¿qué podemos ver? si ya dejamos ver a Dios lo único que falta es ver nuestra desnudez de nuestra fragilidad de nuestra pequeñez de nuestra historia nuestro récord de fracaso ¿no lo ves tú? ¿de ven en cuando? especialmente en momentos que está a punto de emprender algo retante lo primero que ves es tu historia lo primero que ves es tu récord fracaste esa vez esta otra vez eres tiene un historial de fracasos ves un mundo hostil que nos puede devorar en un momento de esta nos salgo vivo mis hermanos hay miles de maneras de morir ¿lo sabe? hay miles de maneras de morir hay cientos de miles de maneras de fracasar cientos de miles de maneras de fracasar y nuestra naturaleza en el temor es fijarnos en eso fijarnos en eso en la ley de la física que te dice a ti es imposible que un ser humano camine sobre las aguas gracias Jesús pero yo me voy a quedar en el barco gracias muchas gracias el que nos impide impide caminar por fe y si permitimos que nuestro temor se progrese al desánimo en ese momento te paralizas y se hace pedazos se derrumba todo lo que Dios tenía en mente para ti todo lo que Dios tenía en mente para ti se paraliza en ese momento de jazaz ¿sabes por qué? el temor como la fe nace de una visión del futuro nace de una visión del futuro ¿sabes? meditando sobre estas escrituras toda mi vida yo he pensado que el antínomo de la fe es la duda pero he descubierto que no lo es es más la duda se integra se entrega se integra a la fe se integra a la fe es parte de la fe es más yo me atrevo a decir que el verdadero opuesto a la fe el verdadero antínomo a la fe es el temor el verdadero antínomo a la fe es el temor y el desánimo muchas de nuestras derrotas mis hermanos o desastres o atrasos se deben no a la falta de visión muchas veces nos dicen es que te falta visión mi hermano es que te falta visión no usted es muy capaz el ser humano es un ser es un ser que por naturaleza somos hechos en la imagen y la semejanza de Dios y nuestro Dios ve las cosas que no son como si fueran y así es usted el Señor ha puesto esa capacidad en su espíritu de ver cosas que no han ocurrido antes de que se ocurran eso se llama visión su derrota o su atraso no es el resultado de una falta de visión sino una visión entenebrecida por el temor ¿qué quiere decir el pastor? ya te ves quemando ese examen o luchando por conseguir el dinero para la matrícula y decides mejor no estudiar ¿qué va? a mi edad yo estudiar está loco ¿de dónde? tantos jovencitos ahí me van a comer como pan como dijeron esta gente temes te desanimas y hasta ahí llegaron tus sueños de estudiar ya ves ya ves el negocio en quiebra lo ves como si hubiese acontecido ya como si hubiese acontecido ya ya ves el negocio en quiebra y decide mejor evitar el peligro y no emprender nada quedarte con tu trabajito de 8 dólares la hora en McDonald's si usted trabaja en McDonald's si eres dueño de un McDonald's perdóneme es por defecto llámalo un Dunkin Donuts o algo así usted prefiere quedarse ahí seguro que emprender algo por temor ya ves que te rechazan que te rechazan y prefieres no correr el riesgo de amar a nadie o hacer amistad o llamar a esa hermana o hermano con quien no has hablado en años antes de que pasen a la eternidad por puro temor prefiere vivir con eso en tu conciencia por puro temor increíble la ironía la ironía mis hermanos es que participamos en nuestra propia derrota esta es la ironía de esto participamos en nuestra propia derrota bajo el temor y el desánimo en lugar de pensar o planificar o analizar o medir con cordura nuestras palabras y acciones se nos apodera el instinto de sobrevivir eso es de ahí nace el terror de ahí de ahí nace de ahí nace el temor se nos apodera el instinto de sobrevivir y decimos y hacemos cosas que jamás nos imaginaríamos capaces de decir o hacer barbaridades muchas veces bajo el temor decimos o hacemos cosas que jamás nos imaginaríamos pero hermana que estabas pensando ay pastor no se pensaba que me iba a dejar pensaba que ya no me voy a querer pues le dije eso tuve miedo y le dije eso se fue de verdad mi hermano a mi cualquiera o sea pecamos bajo el temor hacemos cosas decimos cosas y realizamos a través de nuestras palabras y acciones precisamente lo que tememos precisamente lo que tememos y eso fue lo que pasó con los hijos de Israel consideramos vamos de nuevo a Deuteronomio capítulo 1 y miremos desde el versículo 26 porque los padres de esta generación no entraron a la tierra prometida versículo 26 Moisés les recuenta a sus hijos sin embargo no quisiste subir o sea sus padres pero sabes que nosotros está hablando al pueblo no quisiste subir antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios de subir y conquistar la tierra y murmurasteis en vuestras tiendas o sea esto no fue ni siquiera algo que ellos dijeron en público esto fue algo que el Señor oyó en tal vez hasta dentro de sus corazones que lo oyó en sus momentos privados y que se lo reveló a Moisés y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo porque Jehová nos aborrece what in the world de donde salió eso Jehová nos aborrece y nos ha sacado de la tierra de Egipto donde éramos esclavos para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos de donde un pueblo que aviso el Señor el Dios de gloria manifestarse de tantas maneras como se le ocurre decir algo así tenían miedo tuvieron temor son palabras fatuas que nosotros decimos bajo la influencia del temor versículo 34 y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres estando a la puerta de la victoria ellos mismos cerraron esa puerta ellos mismos cerraron esa puerta estando a la puerta de la victoria por palabras la confesión de sus labios que nacieron de su temor y su desánimo yo no quiero pensar es preferible no pensar en los momentos voy a hablar de mí en los momentos que estoy yo al borde del jordán a la puerta de la victoria y por temor o por desánimo se cierre esa puerta tal vez usted tiene una historia semejante tú que eres un siervo del Dios viviente tú que sirves un Dios que nunca ha sido vencido jamás tú que sirves un Dios que Satanás respeta y delante del cual los demonios huyen como es posible como es posible que esto le pase a Israel este pueblo tan preferido por Dios nos olvidamos sencillamente bajo la influencia del temor bajo el parálisis de Yahweh y el Hazard nos olvidamos y es importante mis hermanos cuando usted vea cuando usted vea que el temor y el asombro el desánimo se le acerque que no se olvide como ellos nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros tres cosas nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido y nos olvidamos que Dios está con nosotros primero nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros segundo nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido y tercero nos olvidamos que Dios está con nosotros Emmanuel Dios con nosotros vamos a vamos a desglosar cada uno de estos y en hacer eso estaremos analizando estos enemigos del terror el desánimo y le vamos a quitar sus los que eso mismo los vamos a eso mismo eso eso gloria a Dios amen ya no van a ruñar ese gato no van a ruñar a nadie más en el nombre de Jesús primeramente nos olvidamos que Dios perdón primeramente nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros leamos el versículo 29 mis hermanos del versículo 29 al 33 nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros entonces os dije Moisés a la generación de sus padres no temáis ni tengáis miedo y haré no tengáis y haré de ellos ellos ahí él está hablando de los ellos están atemorizados por los amorreros y los hijos de Anak que los testigos vieron allí y las ciudades amorulladas que parecían que subían al cielo esto los turbó esto los turbó y Moisés como pastoralmente le dice a ellos no temáis no tengáis y haré no tengáis miedo de ellos Jehová vuestro Dios el cual va delante de vosotros él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos ver diez plagas desprender sobre Egipto ver el mar abrir y ellos pasar en seco ver maná caer del cielo ver agua brotar de la roca ver sus enemigos caer delante del alta de Jehová ellos vieron esto todo todo esto Dios había hecho por ellos conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos usted se acuerda de su desierto y lo que viste tú allí lo que Dios ha hecho por ti lo que hizo él por ti y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo algunas algunas traducciones traducen trae calgar calgar to carry como calga mira que precioso como calga el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar nunca te dejó nunca te desamparado él te trajo te cargó hasta aquí hasta aquí hasta aquí por lo menos hasta aquí Dios nos cargó hasta aquí hemos visto sus proezas hasta aquí él tiene un récord perfecto de obrar a nuestro favor hasta aquí y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios aún con esto quien iba delante de vosotros por el camino para reconocerlos el lugar donde habéis de acampar o sea él no estaba contento de que ellos se acuesten donde quiera el Señor escogió su lugar para acampamento noche tras noche con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis con nube de día el antídoto a esto es esto el antídoto de olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros es esto mi hermano le imploro recuerda lo que Dios ha hecho por ti recuerda lo que Dios ha hecho por ti de esta manera dando dando acción de gracias dando acción de gracias ha hecho Dios algo por ti digno de ser alabado puedes nombrar una cosa que Dios ha hecho por ti digno de ser alabado oigo muchos aménes pero si estás aquí si me escuchas si me puedes aún entender si tienes la capacidad de razonar y hálito en tus pulmones eso lo hizo Dios por ti y aún hay esperanza y la alta mayoría podemos confesar que mucho más ha hecho Dios por nosotros mucho más ¿verdad? el que nos sanó el que nos sacó del lodo de una vida que no valía la pena perdonen ustedes el que dio hijos a la estéril y puso el huélfano en familia mucho mucho ha hecho Dios por nosotros mucho ha hecho Dios por nosotros el mismo Dios que hizo proezas por ti y contigo ayer lo sigue haciendo hoy lo sigue haciendo hoy he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír dice el Señor Dando acción de gracias aún en las pequeñeces como he compartido en otros mensajes aún en las cosas pequeñas el pan sobre su mesa eso no es un rito mis hermanos cualquiera haga ese un momento de alabanza y adoración dos tal vez hasta tres veces al día dándole acción de gracias al Señor número dos nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido volvamos al versículo 21 nuestro versículo base en este momento y declara ese versículo mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra interesante todavía están ellos viendo la tierra de lejos todavía esas ciudades están ocupadas por un enemigo hostil todavía le queda trabajo que hacer pero las promesas del Señor son sí y amén y en la mente de Dios cuando Él promete algo ya está hecho ya está hecho en la mente de Dios a Él prometer algo ya en la mente de Dios se ha cristalizado todo todo lo demás son detalles todo lo demás son procesos todo lo demás es una maquinaria que ya Dios se ha apoderado de esa maquinaria cada paso será a tu favor algo vamos a aprender en el camino pero para Dios lo hecho hecho está esto es Él está usando el presente para algo que todavía es futuro Jehová tu Dios te ha entregado la tierra dice ahí sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho y para Dios eso es suficiente para Dios eso es suficiente de que Él lo diga y que Él lo haga para Él es igual es igual y luego añade no llarei no temas ni jazaz desmayes a esta generación que estaba a punto de entrar en la tierra prometida el Señor les hace estas promesas y nosotros es más vamos a Deuteronomio 28 por un momento de nuevo todo el libro de Deuteronomio es como si fuera este discurso a pep talk un pep rally eso es un tremendo pep rally bíblico antes de que el equipo suba a la cancha y le va a decir tú vas a tumbar a esos alemanes no te apures gol tras gol si hay brasileños aquí no te apures el Señor todavía tiene tiene en mente lo que va a hacer un tremendo pep rally aquí frente a la tierra prometida el versículo 28 a esta generación que estaba a punto de entrar en la tierra prometida el Señor les hace estas promesas como enjelto a la vida de Israel se aplica a nosotros esto se aplica a usted mi hermano y declara el Señor acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios mis hermanos no se malquen su Biblia graben estas promesas en la en la casa antes de acostarse abra su Biblia de nuevo a Deuteronomio 28 si tienes bebé de cuna recítaselo él no entiende está bien recítalo sobre su espíritu si tiene un bebé en el vientre hable al vientre y declare estas palabras sobre ellos declara estas palabras acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy él solamente está buscando un pueblo que le preste atención y que crea sus promesas y que no se olvide de él nuestra parte del pacto es creerlo y no olvidarnos de sus promesas y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las nociones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y las rebañas de tus cebojas bendita serán tu canasta y tu alteza de amasar tu dispensa en otras palabras tendrá provisión bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir te vas a la derecha el Señor te bendice te vas a la izquierda el Señor te bendice te queda el Señor te bendice te vas el Señor te bendice donde quiera que vaya el Señor te bendice Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusiste mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares sus mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y serán todos los pueblos de la tierra y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y temerán y temerán no a ti al Dios que está sobre ti al Dios que te respalda al Dios que es invocado en esta casa al Dios que es invocado sobre tu vida al Dios que tú que te respalda y te pondrá oh no 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 y abrirá Jehová y abrirá Jehová en el siglo 12 y abrirá Jehová sus buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado y te pondrá Jehová por por dónde por qué y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima solamente y no estarás debajo si hubiere si hubiere si hubiere si hubiere los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que lo guardes y lo cumplas dice el Señor con eso sería suficiente podemos vivir toda una vida si eso es toda la Biblia que recibimos pero mi hermano la palabra es un tesoro de promesas la palabra es un tesoro de promesas grábalas grábalas graba estas promesas confiésalas le dijo Moisés a este pueblo en el capítulo 6 escríbelas sobre su frente o sea en su cerebro escríbelas sobre su frente sobre su frente sobre las puertas de su hogar declara yo no sé de los demás de los habitantes en Central Street en Somerville pero en esta casa estas promesas estas promesas se aplican aquí se aplican aquí grábalas sobre los corazones de sus hijos tantas promesas mil caerán a tu lado diez mil a tu diestra ninguna alma foljada contra ti prosperará y el Señor en el mundo tendréis aflicción dice el Señor pero confiad yo he vencido al mundo promesas no deje que el enemigo borre estas promesas abra la palabra conozca la palabra personaliza la palabra hazla tuya confiésalo decláralo y verás algo interesante cuando comienzas a confesar la palabra del Señor y cuando comienzas a ponerla como parte de su ya es no es meramente una confesión ya su cerebro mismo la cablería de su mente se ajusta a la realidad de la palabra y la palabra se hace más real que su circunstancia la palabra se hará más real del cuco que te aterroriza y te atemoriza se hace mucho más real y verás algo increíble en vez del mundo amenazarte el Señor comienza a forjar el mundo a tu alrededor la ley de la naturaleza se obedece a la palabra grabe estas promesas y número tres no olvidamos que Dios está con nosotros en el versículo de Autonomio capítulo 31 versículo 8 de nuevo ahí aparece Yare y Hazard y Jehová va delante de ti de Autonomio 31 8 Él estará contigo no te dejará ni te desamparará no yare no temas ni te jazaz ni te intimides Jehová va delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides Salmo 23 declara que el Señor habita en la alabanza de su pueblo te recomiendo mis hermanos hágase un adorador cultive la presencia del Señor crea el hábito de cultivar la presencia del Señor y que es lo que quiero decir con esto por la mañana antes de su primera conversación antes de tomar su primera decisión con su tacita de café en la mano y la palabra del Señor en su falda cultive la presencia del Señor luego en el transcurso del día adóralo en el transcurso del día que tu alma busque al Señor búsquelo si es posible escuchando música cristiana no cada yo sé que trabajamos en distintos lugares y a veces se nos hace difícil pero si es posible enchuflar música cristiana o aún un mensaje grabado si es permisible vivas y no se quede ahí en lo exterior vivas examinando su corazón vivas revisando su corazón y su mente y su espacio alrededor para qué para preguntándose será este será este un ambiente que atrae la presencia del Señor será este un ambiente adonde el Espíritu Santo se sentirá en su hogar uno evita chismes y pleitos uno mide sus palabras y actitudes piensa bien antes de enviar ese email caliente por qué para no ofender al Señor y alejar su presencia de ti ver el Señor y su presencia como un recurso sin el cual tú no puedes vivir y haces lo posible para atraer su presencia hermanos mis yo les yo les advierto que habrá momentos tal vez hasta temporadas enteras de su vida en que no sentirás entre comillas en que no sentirás la presencia del Señor por más que lo cultive no porque haya pecado en su vida por cierto y su corazón te dirá si es así pero habrá momentos en que no sentirás la presencia del Señor no temas no te desanimes es suficiente saber como declara Deuteronomio 31.8 es suficiente saber siéntalo o no que Él va delante de ti es suficiente saber que Él está contigo que no te dejará que no te desamparará ahora mis hermanos eso es un buen una buena transición a este último consejo este último pensamiento el presidente Franklin Roosevelt una vez declaró yo no sé si ustedes han oído esto este dicho en inglés no tenemos nada que temer aparte del mismo temor y con esa palabra le dio aliento al país americano durante una época de gran crisis la depresión la segunda guerra mundial pero sólo dijo parte de la verdad sólo dijo parte de la verdad si tenemos algo aparte del temor que tememos y si vamos a temer a algo o a alguien teme a Dios teme a Dios sabe todo se creó por una razón por una razón el temor el temor es parte de la alabanza y la adoración que le debe un pueblo santo a un Dios santo la ironía es que mucho tememos cosas que no valen la pena y lo que deberíamos temer lo que mereces lo que merece temor muchas veces nos falta temer a un Dios santo y esto si es interesante hay tesoros en la palabra cuando uno comienza a indagar yo les dije que de autonomio 1.21 es la primera vez que se ve en la palabra yare y jazaf la última vez que se ven estas dos palabras juntas es en Malaquías capítulo 2 versículo 5 Malaquías capítulo 2 versículo 5 el último libro del antiguo testamento interesante porque el completamente cambia cuando el temor se dirige a Dios cambia completamente todo el contexto cambia las mismas palabras yare y jazaf la única diferencia es la presencia de Dios mira esto mi pacto con él con Israel fue de vida y de paz shalom las cuales cosas yo le di para que para que me temiera yare yare y tuvo temor jazaf de mi y delante de mi nombre estuvo humillado jazaf cuando usted ve esa palabra humillado es la misma palabra jazaf precioso para que me temiera o mejor temerme en reverencia mis hermanos al ver la gloria del señor al reconocer quien es él y quien somos nosotros a la luz de su gloria nos amanece nos amanece nos amanece la realidad de que Dios es temible han oído esa palabra que Dios es temible o sea digno de temor en español pero en inglés la palabra temible es mejor traducida awesome awesome es la misma palabra yare awesome worthy of awe awesome temible es la idea detrás es la idea de que los ángeles esconden su rostro de él los ángeles esconden su rostro de él porque él es temible he is awesome los demonios huyen delante de él porque él es temible he is awesome la muerte y el infierno están sujetos a él porque él es temible he is awesome our god is awesome digno digno de temor y delante de mi nombre estuvo humillado jazaz mis hermanos sin su misericordia nuestro instinto como la de Adán es escondernos de él sin la misericordia de Dios es mejor escondernos de la presencia del Señor ¿sabes por qué? el confrontar su gloria siendo nosotros polvo provoca apropiadamente hasta uno se desmaya delante de la presencia de un Dios santo o muere o muere como Isaías exclamó al encontrarse con la gloria de Dios entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos pero aquí en este pasaje el Señor declara mi pacto con Él fue de vida y de paz mi pacto contigo es vida y paz esa palabra paz es la palabra que muchos de nosotros conocemos shalom 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 involucra mucho más que meramente paz como nosotros entendemos o meramente tranquilidad o la ausencia de ansiedad es más el shalom incluye muchas veces acapara la ansiedad pero representa esto un estado de balance un estado de bendición con Dios en perfecto control para el hebreo el estado que describe Dios en perfecto control como y como declaramos en el Padre nuestro venganos tu reino en la tierra como en el cielo lo que le estamos pidiendo al Señor es shalom estamos pidiendo que las que nuestra vida Él gobierne nuestras vidas cuando Dios asume su lugar en nuestras vidas cualquier otro temor parece una tontera cualquier otro temor parece una tontera teme el que con Dios en el trono de su vida delante de ti que vas a temer mi hermano la derrota las opiniones de la gente la muerte que el Señor venció sobre la cruz del Calvario si tememos algo es el terror si vas a temer algo tema esto aprenda a temer esto haga esto su temor y con esto concluimos invitaré a los levitas si vas a temer algo temes esto el terror de que Él esconda su rostro de nosotros que la idea del Señor esconder su rostro de nosotros sea algo inconcebible si tememos algo es vivir aunque sea un momento sin Él vivir aunque sea un segundo sin Él Señor como declaraba David haga conmigo lo que tú quieras hacer redúceme a ceniza pero Señor no apartes de mí tu santo espíritu ni me alejes de tu presencia si vas a temer algo tema eso pero aparte de eso mi hermano no hay lugar para temor si logras eso Señor Señor donde estás te complace mi corazón estás cerca de mí estamos en diálogo Espíritu de Dios eso sea su constante conversación con el Señor concéntrese en eso y usted verá como el temor no tiene poder sobre ti ahora esto si digo sin Dios sin el Espíritu de Dios sin esa relación con Dios somos adanes todos lo único que queda es nuestra relación con una naturaleza hostil lo único que queda es el terror y el desánimo todo esto depende de una relación viva con el Señor pongámonos de pie amén Gracias.